hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo hacer que el texto en windows 11 sea más legible lo podemos hacer con una aplicación que se llama clear type así que vamos a ello vamos a la lupa en el cuadro de búsqueda vamos a escribir crear con eso es suficiente para que aparezca aquí en mejor coincidencia ajustar texto con clear type a partir de ahora es muy sencillo simplemente pulsamos con el botón izquierdo esta casilla vendrá desmarcada la vamos a marcar le damos a siguiente aquí nos marcará la mejor resolución le daríamos a siguiente en mi caso prefiero conservar la que tengo le damos al siguiente y ahora es cuestión de seleccionar el cuadro con las letras más legibles en cinco pasos vamos al siguiente volvemos a elegir siguiente y así repetidas veces hasta que aparezca esta pantalla en la cual nos indica que ya se terminó de optimizar el texto del monitor damos a finalizar y ya hemos terminado se supone que a partir de ahora nuestro texto se verá mejor nada más un saludo espero que os haya servido y sobre todo que tengan un buen día chao chao chao